Hola, bienvenido a la plataforma de préstamos de dinero de Wimba Argentina, donde las entidades de crédito te encuentran a vos. En Wimba se relacionan quienes buscan un préstamo con las entidades que pueden otorgarlo. Para ser usuario de Wimba, una persona tiene que cumplir con tres condiciones, ser residente argentino, ser mayor de 18 años y ser titular de una caja de ahorro o cuenta corriente en algún banco del país. Por cuestiones legales y de regulación del mercado financiero, el servicio de Wimba no está disponible para quienes no reúnan las tres condiciones. A través de Wimba, individuos y empresas pueden solicitar créditos a uno o más oferentes registrados en el sitio. Si buscas un préstamo, registrate en Wimba, como individuo o como empresa. Si querés dar de alta a una empresa como usuario de Wimba, es necesario registrar primero a su representante o apoderado. Cuando te acercás a una entidad para solicitar un crédito, te relacionás con esa entidad en forma exclusiva. En Wimba, en cambio, armás tu solicitud de préstamo como mejor exprese tus necesidades. La publicás en el sitio y tu proyecto podrá ser evaluado por todos los oferentes registrados. Wimba multiplica tus posibilidades de obtener la financiación que buscás porque podrás ser contactado por todos los dadores de préstamos que se interesen en tu perfil y solicitud. A través de Wimba, tenés la oportunidad de relacionarte con más entidades de las que tratás habitualmente. La protección de la confidencialidad de la información publicada en el sitio es una de nuestras normas básicas de funcionamiento. Cuando publicás tu solicitud de préstamo, tu identidad real está protegida para todos los usuarios del sitio, individuos o entidades de crédito tras el seudónimo que elijas. Vos decidís a quién revelarle tu identidad real, tus datos personales y los archivos que describen tu actividad. Para acceder a esa información, los dadores te pedirán autorización online y podrán verla solo si vos aceptás expresamente. Wimba es gratuito y siempre lo será para todos los usuarios de comunidad y solicitantes de préstamos. Tu solicitud permanecerá publicada por un lapso máximo de 90 días. Vencido ese plazo, podrás volver a publicar el mismo proyecto o uno nuevo las veces que quieras y en las mismas condiciones. Ser usuario del sitio te habilita a publicar más de un proyecto y a eliminarlos libremente cuando quieras. Publicar tu solicitud de préstamo en la plataforma de Wimba requiere de un proceso de registración en tres etapas. El primer paso es la registración como usuario en la comunidad de Wimba, que te permite comentar artículos, participar en los foros y diseñar tu solicitud de préstamo en borrador. Para proteger tu identidad en todas las actividades que realices en Wimba, te registrarás con un seudónimo. Es necesario además que informes una dirección de correo electrónico válida que será corroborada. Para estar en condiciones de publicar tu solicitud de financiación, avanzá a la segunda etapa de la registración, convertirte en tomador de préstamos. Para registrarte como tomador de préstamos, informás tus datos personales reales y Wimba realiza un procedimiento automático para validar tu identidad, comprobando la consistencia de tu nombre y DNI. La validación de identidad garantiza la confiabilidad de la plataforma para las dos partes. Los usuarios esperan que sus datos personales permanezcan ocultos tras su seudónimo, y los oferentes de financiación confían en que cada seudónimo de solicitante de préstamos corresponde a la identidad de una persona o empresa real. El procedimiento de validación automática te formulará una serie de preguntas personales que contestarás con veracidad para continuar con el proceso de registración. Luego elegirás un nuevo seudónimo que te identifique como tomador de préstamos, un seudónimo diferente al que usás como miembro de la comunidad Wimba, para evitar que se relacione tu actividad como solicitante de préstamos con tu participación en los foros de discusión. Finalmente, te pedimos que informes los datos de una cuenta bancaria de la que seas titular. Con tu autorización, se enviará a esa cuenta una pequeña suma de dinero que solo Wimba conocerá al momento de hacerse la acreditación. Cuando recibas la transferencia, nos informarás el monto recibido. Y si tu reporte coincide con la cantidad que te enviamos, esta será la prueba de que tenés acceso legítimo a la cuenta bancaria que indicaste, y eso valida tu identidad y completa tu proceso de registración. Ya estás en condiciones de publicar una o más solicitudes de crédito, para lo cual completarás un formulario con la descripción de tu proyecto de préstamo. Algunos de estos datos son obligatorios, como el monto de dinero solicitado y la finalidad del préstamo. Además, podés agregar otra información que describa mejor tu proyecto y aumente tus posibilidades de interesar a las entidades de crédito registradas. Al armar tu solicitud, podrás incluir archivos de texto, imágenes y documentos que te sirvan para expresar mejor tu perfil, objetivos, intereses y solvencia patrimonial. Adjuntarás estos archivos a tu proyecto y el acceso estará limitado a los oferentes de financiación a los que autorices expresamente a ver esta información. Cuando un dador de financiación registrado en Wimba se interesa en tu solicitud, te envía un mensaje pidiéndote autorización para conocer tu identidad y acceder a tus datos personales. Este intercambio no lo obliga a ofrecerte u otorgarte el préstamo, ni te obliga a vos a aceptar las condiciones que una o más entidades pudieran proponerte. La comunicación, negociación y acuerdo de préstamo que eventualmente realices tendrá lugar por fuera de Wimba. El sitio no filtra ni califica la idoneidad de quienes publican pedidos de préstamo, no tiene interés propio en los acuerdos, ni cobra comisión por las operaciones realizadas. Wimba es un espacio de encuentro entre solicitantes y oferentes de financiación. El sitio no interviene en el otorgamiento de préstamos, por eso no puede garantizar que recibas la financiación que solicites. Lo que sí te asegura Wimba es que no comparte la información publicada por los usuarios con ninguna otra entidad o persona, sin excepciones. Los registros de datos que Wimba administra se encuentran en concordancia plena con la legislación vigente. Si necesitas ayuda con el proceso de registración o con la publicación de tu solicitud, podés contactarte con nosotros escribiéndonos a info.wimba.com. Mucha suerte y que consigas el financiamiento para lograr tus objetivos.